Señorita grano de polvo Le dije Y como sabes mi nombre Por intuición Le contesté El, en fin El amor El amor Exlamó ella Ah Y volvió a bailar pero de un modo impertinente Me pareció Que se reía No te rías Me reproché Te quiero de veras Es muy serio Pero yo no tengo nada de seria Replicó Soy la señorita grano de polvo bailarina del sol Sé demasiado Que mi alcurnia No es de las más brillantes Nací en una grieta del piso Y nunca he vuelto a mi madre Cuando me dicen que es Una modesta suela de zapato Tengo que creerlo Pero nada me importa Puesto que soy ahora la bailarina del sol No puedes quererme Si me quieres Querrás también llevarme contigo Y entonces ¿Qué será de mi? Prueba Quita tu mano Ponerme pronto en el rayo del sol Obedecí Agradecida Bailó de nuevo un instante en mi mano ¿De qué cosa es tu mano? Es de fieltro Contesté Ingenuamente Es carrasposa Esclamó Cuanto más prefiere mi camino aéreo Y trató de volar Yo no sé Yo no sé qué me invadió Furioso por el insulto Pero además por el temor De perder mi conquista Jugué mi vida entera En una decisión audaz Será opaca Pero es mía Pensé La cogí Y la enterré Dentro de mi cartera Que coloqué Sobre mi corazón Aquí Está desde hace un año Pero la alegría Ha huido de mí Esta hada que escondo No me atrevo ya A mirarla tan distinta A la sed Que aquella visión Que despertó mi amor Sin embargo Prefiero retenerla así A perderla de un todo Al devolverle su libertad De modo que la tienes Todavía en tu cartera Pregunté picado De curiosidad Sí ¿Quieres verla? Sin esperar mi respuesta Y porque no podía Aguantar más Su propio deseo Abrió la cartera Y sacó lo que se llamaba La momia De la señorita Grano de polvo Hice como si la viera Pero solo por amabilidad Después en el fondo No veía absolutamente nada Hubo entre Jimmy y yo Un momento de silencio Penoso Si quieres un consejo Le dije al fin Te doy este Dale la libertad A tu amiga Aprovecha ese rayo De sol Aunque no dure más De dos horas Serán dos horas De éxtasis Eso vale más Y poco espiritual Idéntica a la descripción Entusiasta Que me había dicho Jimmy Comprendía al punto Su pasión Había que verlo A él inmóvil Boca abierto Ebreo de belleza La voluptuosidad Amarga del sacrificio Se unía a la alegría Purísima de la contemplación Y a decir verdad Su rostro Me parecía más bello Que la danza de helada Puesto que estaba iluminado De una nobleza moral Extraña A la falaz bailarina De pronto Juntos Exhalamos un grito Un insecto enorme Y estúpido Un insecto grande Como la cabeza De un alfiler Al bostezar Acababa de tragarse A la señorita Grano de polvo ¿Qué más de ser ahora? El pobre Jimmy Con los ojos fijos Consideraba la extensión De su deleite Nos quedamos Largos ratos Silenciosos Incapaces de leer nada Que pudiese expresar Yo mi remordimiento Y él su desesperación No tuvo ni para mí Ni para la fatalidad Siquiera una palabra de reproche Pero vi muy bien Cómo Bajo el pretexto De levantar La arandela De fieltro Que gradúa La expresión De sus pupilas Se enjugó Furtivamente Una lágrima La expresión Gracias por ver el video.